Aprea, Merchan, gira que te gira, va para el canasto, juega para Rucicci, vale el doble, que digo vale, recontra, vale, y hay falta. Después de aquel triple en el primer cuarto, la siguiente anotación de Rucic es esta, llega a 5, la falta fue de Lugarini. De a poquito, de a poquito, en el tercer cuarto, fue construyendo una ventaja de doble dígito. ¿Este es el primer libre? El primer libre.